¿Qué pasa chavales? Bueno, aquí os dejo un nuevo video por el canal y espero que no sufráis tanto como yo, así que suscribiros y dale like, dale like, hasta ahora Que a mi me gusta caer aquí, pero ya hay un tío ahí, me cago en su padre, en Braga, me voy a morir, voy a morir Ah, ese tío está jodido, ¿no? Espérate, como cojo una escopeta, a lo mejor estoy jodido, pero con los mini-gull voy a intentar teletearlo, ¿dónde está? ¡Hijoputas! ¡Hijoputas! ¿Dónde estás, hijoputas? Ese tío está en la mierda ya 29 balas Tío, tío, como me mate me rayo, eh, te lo digo Me cago en su padre, me cago en su padre, eh Hay manzanillas, eh, ojo al dato Un dato importante, a ver Esta para ahí, por favor Espero que no me deleten cogiendo las manzanas Porque últimamente me deletean cogiendo sedas y manzanas No sé qué pasa, que Que soy como un alarma, ¿sabes? Hostia, ojo, ojo Que ahí hay, hay jalea, eh No sé si Lol, 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 lol Se están pegando ahí, ¿no? La bombardera La bombardera Ahí estaba Madre mía, me he partido las piernas al caer ahí, eh Me he motivado un poco, pero A ver, ojo Wow, una barret, eh Ojo, una barret aquí Bueno, voy a dejar la minigamba A coger esto Que el subfusil silenciado está un poco chitado A ver Voy a meter esto por aquí Voy a aprovechar para ver que habéis dicho Vale, 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 vale Ojo Ojo Ese iba un poco perdido, ¿eh? El hombre ese Iba un poco perdido Tío, me quiero encontrar a alguien Joder Pues sí que es verdad What? 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 Pero ¿Qué cojones? Pero, tío ¿Qué cojo en la puta? Ese tío que se ha quedado ahí esperando y ya está Se ha ido a merendar y se ha quedado ahí el mago, eh No te cae Bueno, pues no Bueno, pues no Pues no, pues nada Pues nada, amigos, pues nada Apareciste de repente y nada Lo que hay aquí Voy a tomarme Voy a tomármelo Voy a tomármelo Ay, que bueno está el monster, Dios mío Hay gente de nivel, te lo digo Tío, ¿cómo no le das la cabeza, loco? ¿Cómo no te das la cabeza, colega? Me llega a dar y me cago en su padre, si me llega a dar, te lo digo Te lo digo, si me llega a dar, te reviento Ah, que malo Joder, ¿cómo le puedo coger la posición a este tío? Ah, vale, hay una lanzadera Vamos a ver quién va a hacer conmigo El otro tío, ¿dónde está? El otro tío está ahí A la de puta casa A mí me queda el tío ese que me ha dado antes Con la Miguel, creo que me ha dado Ah, mira, mira, ¿dónde está? Ah, mira, ¿dónde está? El amigo, mira dónde está El amigo Una que te has llamado, colega Ni lo has visto Ni lo has visto Hay otro ahí, ¿eh? ¿Pero cuánta gente hay ahí? ¿Cuánta gente hay ahí, colega? ¿Cuánta gente hay ahí, loco? Dime que no Dios, tío, por un momento este tío me va a matar, te lo juro Eh, me he dejado el flanco ¿Serás un normal? Que me he dejado el flanco, loco 8, 6 Madre mía, me tiro de aquí A la mierda ¡Qué empanado de mierda! Me he dejado el Nesnitter, tío Me cago en mi vida, nen Ah, aquí se están pegando Me he dejado aquí al lato Que aquí se han pegado y se han matado, de hecho Tío, el Snipper ¡Ginipollas, tío! De mierda, no, no Es que me he dejado el Snipper, tío Me cago en mi saldo Espera, che, que aquí alguno puede Aquí estamos en buena posición Luego podemos saltar y irnos para allá Vamos a esperar a que saca el tío ese de ahí A ver si lo podemos Duretear un poco Por favor, una bala Por favor, una bala A ver, me está apuntando Me está apuntando con el Snipper No te creas tú que Claro, ¿y mi Snipper dónde está? ¿Y mi Snipper, Wandigo? ¿Y mi Snipper qué? Quedan cuatro Voy a pillar el avión Voy a pillar el avión Pero ya A ver, ojo Ojo Aquí estoy en todo el punto ¿Sabes o qué? Vale, te has caído, maquina Te has caído media El drogue está aquí Justo aquí Madre mía Que se ha llevado en la cabeza El pobre Vale Vale, vamos a jugar 50 Un bazooka, eh, loco Para tirármelo Gracias, señor Deja bien para acá. Madre mía, me acuerdo que me voy asaltando. ¿Pero cómo me voy asaltando, tío? Me voy a detonarme esto. Espero que el tío se me venga por ahí. ¿Cómo me metí ese snipazo, loco? Me cago en su padre. Ese tío es bueno, el cabrón. No se me va a costar ganarle. No se yo si la partida va a ser nuestra, porque el tío se es bueno. No se yo. ¡Te cago! ¡Te cago en mi puta vida! El puto monster, me cago en Dios. Ay, qué bueno está el monster, Dios mío. Me suelto renipazo, cabrón. Me suelto renipazo el tío saltando. El puto pro player de mierda, cabrón. Pro player de mierda. Qué desastre. El puto monstruo. El puto monstruo. El puto monstruo me ha dado que me matase el teléfono. El puto pro player de mierda. El puto pro player de mierda. Me cago en la puta, que me he cargado el... ¡Bua! Qué rabia, tío. Ha sido una partidaza, joder. Y nos la han liao. Nos la han liao. Me he comido una salchipaca.